Cuando te vi, otra vez me quedé loco Qué manita En la película de la noche ¿Quién gritaban? Daniel Capi ¡Ay, qué miedo! ¡Levantate, levantate, camina! ¡Camina! Las chicas, nada ¿Cómo decíamos las chicas? Dejen de gritar Por suerte había uno que no comentaba nada, Carly ¿O no? No, el director artístico Era Jiménez Paraba de hablar, no paraba de entrar a película Le quedó dolor de bola Gente me dice que soy igual a vos Yo no veo nada parecido Miguel Fiento que te clave ahí Yo me pongo aquí el filtro Mirá, qué lindo que queda Smácar Bien Bueno Ben Bien 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 Un Bien Gracias.